Si no tienes shampoo, yo no tengo pelo Parecen cosas de ciencia ficción, pero Los dos sabemos que existen los agujeros Donde echar el rencor y las dudas son Prácticos, tacitos, mágicos, pactos salvadores Este amor Pareja incombustible, son el binomio antiripal Se conocieron de nunca, y ahora lo intentan disfrutar O en la cola de un cine, estreno de un documental A ellos nada les sale mal, a ellos nada les sale nunca mal Me pliego entre sus ingles, anticlinal y sin final De movimientos igual, fuente endorfínica total Aún un amor con una perfecta consanguinidad A ellos nada les sale mal, a ellos nada les sale nunca mal Les sale nunca mal Les sale nunca mal Les sale nunca mal Les sale mal En la fe indestructible, es un idilio sin final Convierte un tonito final Convierte un tonito renal, en un botonito final Chaqueta reversible, amnesia espacio temporal A ellos nada les sale mal A ellos nada les sale nunca mal Les sale nunca mal Les haré mal Si no tienes champú, yo no tengo pelo Parecen cosas de ciencia ficción Pero nosotros sabemos que existen los agujeros Donde echar el rencor y las dudas son Plánticos, tacitos, mágicos, patos salvadores De amor Si no tienes champú, yo no tengo pelo Parecen cosas de ciencia ficción Pero nosotros sabemos que existen los agujeros Donde echar el rencor y las dudas son Si no tienes champú, yo no tengo pelo Parecen cosas de ciencia ficción Pero nosotros sabemos que existen los agujeros Donde echar el rencor y las dudas son Si no tienes champú, yo no tengo pelo Si no tienes champú, yo no tengo pelo Talgo estoy, mi amor De lo poco que me creo nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!